Buenos Días Buenos Días ¿Cuándo se va a llevar a cabo y en qué consiste? Buenos Días muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias Darlene y a todas las personas que siempre ven Canal 12 Un honor siempre colaborar desde esta parte de arte y cultura en Canal Bueno, Literature Fest es una iniciativa propia de la Biblioteca Alemana Nicaragüense Como bien dice el título, es un festival literario Es una plataforma que promueve a los artistas, escritores nacionales Para que den a conocer desde las diversas formas de la literatura Sus escritos, tanto en recitales de poesía, conversatorio, ponencias Ellos a través de ahí se acercan también a las personas Para que de esa manera den a conocer lo que ellos escriben Lo que ellos están aportando a la literatura nacional Ariadna, tal vez nos comentas un poquito ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta importante actividad? ¿Qué es lo novedoso que ustedes traen para este año? Bueno, esta actividad, este evento se va a estar realizando a partir Inicia el 15, el 15 de marzo y finaliza el 18 Va a ser una agenda bastante diversa con actividades virtual Así que todas las personas van a tener esa premisa de poder participar En donde quiera que estén Y bueno, dentro de lo que vamos a tener en el Literature Fest este año Pues van a incluir presentaciones de libros, conversatorios También van a haber ponencias Y lo importante es que puede haber un intercambio Dentro de lo que se está haciendo, lo que se está escribiendo Que las palabras, verdad, vuelen y que también puedan conocerse Tanto escritores, poetas que están iniciando Como también un intercambio con los que ya tienen alguna trayectoria Ahora, en este caso, digamos, las ponencias ¿Quiénes son los que van a realizarlo? Pues ya decían ustedes ¿Cualquier persona puede participar? ¿Cómo hacer? Pues para ser parte de ese día Y estar, pues ya decían ustedes, virtual Sí, bueno, todas las personas pueden conectarse a las plataformas virtuales Pero las ponencias ya están, ya está en la agenda Y por ejemplo, están escritores como Linda Báez Lacayo Una escritora nicaragüense Que ahorita está lanzando su libro Tal vez si cierra los ojos También va a estar el escritor y catedrático Pedro Alfonso Morales Que él también ha hecho su aporte a la literatura infantil También va a estar el escritor de Marca en el Calendario Gabriela Jackson Mendares Que por aquí ha estado Entonces ellos son parte de los escritores Y de las ponencias que van a ver Dentro de la tercera edición de Literature Fest También pues Literature Fest es una manera Gabriela Jackson va a estar en un conversatorio Que se titula La literatura Una manera de encontrarnos Porque así la literatura nos permite El encuentro con nosotros mismos Y el acercarnos también a las otras personas A través de lo que hemos escrito Y esto es lo que propone Literature Fest El acercamiento a la gente con la literatura Y que tal ha sido digamos esa experiencia Pues ya ustedes dicen tercera edición En estos dos últimos años que ustedes han llevado a cabo Pues como les ha ido Esa perspectiva que ustedes han tenido Pues para poder realizar estos tipos de eventos Bueno la aceptación de las personas ha sido increíble El año pasado fue totalmente presencial Y la captación de público Sobre todo nosotros nos dirigimos a un público joven Y ha sido bastante acertada Y esta vez creemos que va a llegar a más personas No solo al joven sino va a llegar a adultos Adultos mayores Adolescentes porque va a ser de manera virtual Y ya casi pues todas las personas tienen acceso A las plataformas virtuales Tanto Facebook como Instagram Que ya se dimensionan pues a otros públicos Ariana tal vez nos comentas un poquito más Sobre pues el uso de las redes sociales Cómo pueden hacer ese día O si desde ya pues tienen que cumplir algún requisito Para poder entrar y ser parte pues de este festival Bueno y desde ya está publicada la agenda de cada día En las redes de la biblioteca Nos pueden buscar como la biblioteca alemana nicaragüense Tanto en Instagram como en Facebook Así pueden buscarnos Y pueden buscar ahí la agenda que inicia Como ya te había comentado El 15 El 15 la inauguración a las 2 de la tarde Todos cordialmente invitados Y cada día vamos a tener algo diferente Ya tienen pues ahí los horarios en la publicidad La agenda publicada con cada uno pues de los días Y los horarios en los que vamos a estar haciendo esa conexión Vía virtual en cada red social Ahora que ¿Cuántos días va a durar este festival? Bueno va a durar del 15 al 18 Terminamos el sábado El sábado 18 terminamos ¿Y con qué terminamos? Vamos a finalizar con una presentación De una antología Una antología poética de Mazatepe Que es por escritores literarios de Mazatepe Con eso vamos a dar final al Literature Fest De este año 2023 A las 4 de la tarde Ahora que tal digamos ha sido Para los participantes Los artistas Los escritores Ser parte digamos ¿Han sacado algún provecho Estas personas durante Pues ya digamos las dos ediciones Y este año pues que es el tercero? Bueno creo que sí Bueno estoy seguro de que sí Literature Fest como te dije anteriormente Una plataforma que promueve a escritor emergente Y de esta manera es la forma en que ellos se dan a conocer Tal vez hay personas que todavía no son reconocidas a nivel nacional Y esto les funciona para que las personas reconozcan lo que escriben Reconozcan la forma, el estilo de cada uno de los escritores Entonces creo que es el provecho que Literature Fest le otorga Le ofrece a ellos como esta plataforma literaria Para el reconocimiento ante el público Ahora la convocatoria para los que van a participar Pues todos estos escritores Los que van a exponer Pues me imagino que se hace con anticipación Esa preparación Tal vez nos comentas un poco más sobre Pues la realización de este evento Que ustedes tienen proyectado Bueno claro que sí Nosotros invitamos con antelación a cada uno de los ponentes Les hacemos este convocatorio A través de los correos Ya nosotros tenemos una base de amigos Y colegas cómplices que siempre nos acompañan A las iniciativas que promueve la Biblioteca Alemana Nicaragüense Entonces de manera directa Por así decirlo Nos acercamos a ella Y con esa complicidad Ellos nos responden Siempre están abiertos a promover la literatura No solamente la de ellos Sino también la de otras personas Que están haciendo y escribiendo en nuestro país Ahora me imagino que ustedes cada año buscan algo novedoso Algo diferente Para esta vez pues ¿Qué es lo diferente que ustedes pues tienen Para las personas que siempre participan? Bueno hay que destacar que la tercera edición De Literatura FED está dedicada al cuento nicaragüense Y en base a eso se está desarrollando la agenda Entonces la ponencia Nosotros Hay una ponencia de Pedro Alfonso Morales Que se titula El desarrollo del cuento en Nicaragua Es hablar sobre los precursores Que ha tenido el cuento acá en nuestro país Y también hay algo muy bonito Que quiero destacar Un conversatorio que va a ser el sábado Que entre el chisme y el cuento La diferencia entre el chisme y el cuento Que algo El chisme podría ser algo cultural Que nosotros Que muchos nicaragüenses Tenemos en nuestras personalidades Y el cuento es algo más elaborado Pero de ese chisme Lo que queremos resaltar El grado cultural Y elevarlo a esa parte De que puede Ese chisme De que está en nuestro barrio Que sale de nuestras casas Puede convertirse en una gran historia Entonces ese es el aporte Que ahorita va a tener también Literatura FED Darle ese toque cultural A lo que es nicaragüense Es idiosincrasia Y a lo que se ve en el diario Muchas personas practican a diario Pero eso es lo bonito También integrar la cotidianidad De la gente En cada una de estas ponencias Entonces por eso El conversatorio Va a estar el escritor Jorge Campos Ahí Y también como parte De las panelistas Va a estar el Fabi La tercera Del rincón de Fabi Entonces son ellos Que van a estar llevando a cabo Este conversatorio Entre el chisme y el cuento Para que ahí Todo esté pendiente Y yo creo que Muchos van a sentir Identificados Sí, totalmente Totalmente Bueno, ustedes recuerden Entonces a los televidentes Los días Que se va a llevar a cabo Pues este festival Y estar pues pendiente Para participar A través de las redes sociales Pues ustedes decían Que esta vez Es virtual Así es Totalmente virtual Las personas Pueden conectarse En nuestras plataformas virtuales Y darnos Y seguirnos A través de Facebook Como la Biblioteca Alemana Nicaragüense Y también van a ver Este conversatorio Por medio de Instagram Live Entonces también Esa es la otra plataforma Que estamos ofreciendo Para que ahí Nos puedan seguir Ahora También hay oportunidades Digamos Para los jóvenes Pues ya sean ustedes Los que participan Me imagino Que estos ponentes Ya tal vez Algunos están repitiendo Los años Me imagino Pues sí Tenemos a personas Que nos han acompañado Y con anterioridad Pero también tenemos Personas que han Es su primera vez Que han surgido Y como os preguntaba Darles Sobre lo que le ha dejado Pues a los jóvenes Para nosotros Es gratificante ver Cómo los muchachos Llegan esa primera vez A ese evento Tal vez con nervios Con pena De leer su escrito Su poesía Y después Los vemos Después del evento Que ya se siente Ya sí Se sienten más seguros Más abiertos De poder expresarse Y eso realmente Pues a nosotros Nos satisface De que ellos puedan Sentirse seguros Porque Lo que ellos hacen Realmente Pues es un arte Y se les aplaude Tanto a los ponentes Como a los escritores Y a todos ¿Verdad? A todos que nos dan Esa oportunidad De disfrutar Su arte Desde lo que hace Cada uno De ellos Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por esa Importante invitación Nosotras Y nos vamos a ir A una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro Sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua